Nosotros estamos de paro por un reclamo salarial, ya estaba prevista esta medida antes que la CGT convocara a esta movilización para acompañar un recurso de amparo contra un DNU que es a nuestro juicio absolutamente nulo, porque no cumple los requisitos que el artículo 99 de nuestra Constitución Nacional establece para los DNU, pero además en su contenido, en estas 300 leyes que avasalla y que deroga, atenta contra la Constitución Nacional, porque atenta contra derechos que están protegidos por nuestra Constitución Nacional. Y nosotros pensamos que todo dirigente legítimamente elegido por el pueblo tiene derecho a tomar medidas, pero siempre respetando la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que es la garantía de los derechos de todos los argentinos. Nosotros lo vemos inconstitucional, nosotros hemos tenido el asesoramiento de juristas destacados que muestran cuáles son las determinaciones que se dan en ese DNU. Nosotros no cuestionamos la legitimidad que pueda tener el presidente como presidente y lo respetamos, pero no solo queremos un presidente que respete la división de poderes, queremos un presidente que entienda y comprenda que los trabajadores y las trabajadoras tienen la necesidad de defenderse individualmente y en el factor colectivo dentro del marco de la justicia cuando hay una inconstitucionalidad. A pesar de los protocolos de seguridad, del miedo que han querido meter, de las multas que quieren poner, del amedrantamiento, aquí estamos los trabajadores con los dirigentes a la cabeza, como tiene que ser para decirle no a un decreto de necesidad de urgencia que perjudica básicamente al pueblo argentino, pero principalmente a los trabajadores. Esta es una reforma que plantea, y digo, cuidado el Poder Judicial si se lo acepta, cuidado, porque después están permitiendo que cada cuatro años se cambie el orden jurídico en la Argentina, y después no se quejen si una reforma del Poder Judicial se la hacen por decreto también y la van a tener que aceptar. Están en una encrucijada en tiempos futuros para que lo que decidan hoy en la justicia sea después un puntapié para que el día de mañana se anulen todas las leyes. Cualquier presidente que venga va a querer cambiar el orden jurídico como lo pretende cambiar este presidente.